¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes de Transformers Kingdom, World for Cybertron, Cheetor, precisamente de Beats Wars y bueno, antes de empezar quiero decirles que son 44 imágenes pero no se las voy a enseñar todas porque son muchas y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Cheetor bueno y acá podemos ver la portada del catálogo de instrucciones de la figura, bueno, acá podemos ver a Cheetor en su modo robot y acá, bueno, podemos ver nuevamente en modo robot haciendo una pose batalla y podemos ver que la cola de su modo animal la puede usar como arma, o sea, como un látigo y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es una Cheetah bueno y acá podemos verlo en su modo animal desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo en una comparativa con otra figura de Kingdom World for Cybertron en este caso podemos verlo ahí junto a Ratrap bueno y acá podemos ver la figura, acá podemos ver esta imagen de Beats Machines podemos verlo ahí junto a Optimus Primal, a Ratrap y a Blackaracnia bueno y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo junto, bueno, ahí podemos ver el logotipo oficial de la serie Transformers with Machines y podemos ver ahí a Ratrap, Optimus Primal y a Blackaracnia bueno, acá podemos verlo junto con esta figura clásica que no sé cuál es bueno y acá otro Cheetor, pero no sé de qué, pero no tengo ni idea de qué línea será bueno y acá podemos verlo, esta figura no sé cuál es bueno y acá un comparativo con esta misma bueno y acá un comparativo con las otras dos figuras antemostradas bueno, acá podemos verlo junto con la figura original de Silverbolt bueno y acá podemos ver a Optimus Prime cabalgando a Cheetor bueno y acá podemos verlo enfrentándose a Sixshot bueno y acá podemos verlo, bueno, esta figura no sé cuál es y ahí podemos ver a Sixshot bueno, acá podemos ver otro comparativo con esta misma figura podemos ver otro comparativo bueno y acá podemos ver que está en su modo animal y podemos ver que está parado en dos patas y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal y podemos ver que podemos ver unos paneles levantados y en estos paneles podemos ver que se les puede poner una unas turbinas y estas turbinas también poseen unas simulaciones de unas simulaciones de como si estuviera funcionando y acá podemos verlo en otra pose batalla con en modo robot bueno, otra pose batalla también en modo robot y con su cola látigo bueno y acá podemos verlo acá podemos verlo que también puede usar una espada bueno, acá nuevamente con esta misma espada bueno, acá podemos verlo bueno, acá podemos verlo con unas navajas con forma de no sé qué será bueno, acá podemos verlo nuevamente con estas navajas bueno, acá podemos verlo con las navajas cruzadas bueno, acá podemos verlo en comparación con el Cheetor que no sé cuál es y acá con esa misma figura que no sé qué nombre tendrán y no sé de qué línea será bueno, y acá con estas otras con las otras dos figuras antes mencionadas bueno, y acá podemos verlo cabalgando a Silverbolt bueno, y acá podemos verlo con su hacha de Energon y con su cañón bueno, y acá podemos verlo junto con Megavolt si no me equivoco no sé bueno, acá podemos verlo junto con Megavolt Optimus Primal de Kingdom World for Cybertron y Prime de Air Race World for Cybertron y acá podemos verlo con su espada matriz en su mano derecha y bueno, y acá podemos verlo junto con y esta va a ser la última aquí está, junto a Gigatron y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias!